buenos días cómo están hoy amigos estamos martes y acabo de dejar a tu área al colegio ya ya entró y estoy con lara aquí voy a dejar a lara porque hoy tengo mi control con los dientes no sé qué tanto vaya a devorar el doctor lara no va a estar tranquila y yo tampoco así que la voy a dejar con la suegra porque la suegra me ha dicho que la deje con ella en lo que me voy al dentista y tal vez no lo sé que pongan los frenos en la parte de abajo entonces eso va a llevar también su tiempo y tomas de una hora más o menos y hasta que me ajuste los otros va a llevar bastante tiempo así que vamos a dejar mejor hablar así me voy tranquila el día está bien caluroso amigos bien caliente y la la está aquí tienes a la madre salúdales hola amigos buenos días buen día así por aquí que es como se están arreglando ahora donde pasamos ahí ahora me voy a tener que ir por aquí de frente porque están arreglando como que jardines y no hay pase vamos a ir más adelante está haciendo bastante calor está bien caliente y yo vine con una una chompa que me está escuchando por dentro pero al ratito voy a ir a casa me voy a ir a mi casa porque me he olvidado la tarjeta de mi control lo he dejado en la entrada de la casa subí dos veces hoy día porque me olvidé algo de laras volví a subir y cuando bajé dije yo ya no vuelvo a subir voy a dejar a lara con mi suegra y voy a casa otra vez no me ha puesto labial pero si me maquillé un poquito y las cejas me las dejé toda la noche para que se queden hay mucho más marcadas es todo lo que he hecho tiene por aquí tampoco hay pase y ahora yo por dónde voy a pasar mire ahí tampoco hay pase qué cólera y con un carrito me han roto las todo el caminito y qué horrible así que yo voy a irme por aquí vamos a ver si más arriba y pase voy a ir buscando un pase me estoy yendo por todo el sol está bien caliente por aquí y empezamos así es bien si si eres muy caliente y aquí el ver el invierno se acaba bien rápido allá arriba siguiendo y destruyendo más todavía porque están arreglando para siempre esta temporada se empiezan a arreglar para el verano se están preparando para poner la flor si las flores y las flores las plantitas todo lo vamos a poner verde lala dile sola a lana le voy a comprar amigos unos lentecitos porque bueno no es que mañana mismo lo va a comprar pero si hay que irle viendo porque como hace calor eso me logra mucho la vista me gustaría comprarle unos vamos a ver su ana tiene de eso le queda muy grande a lara porque la cabecita de lara es pequeñita de sol amigos la la vida esto va a comer unas galletitas y qué bueno vamos a caminar y yo creo que por aquí arriba y hay pase vamos a pasar hacia el otro lado y vamos a dejar a hablar ahora con su abuelita amigos regresé a casa y pues aproveché que ya estaba ahí para limpiar un poquito la casa recogí un poco de platos he dejado abierto todas las ventanas de la casa porque está haciendo calor y que ventile un poco porque a veces se queda olor impregnado de lo que cocinamos y así así que hay de todos los cuartos ojalá y no llueva porque si no pues me moja toda la casa ya voy exactito voy con 10 minutos ya estoy aquí a unos pasos de la clínica ojalá y me vaya bien ojalá que el doctor me entienda todo lo que le no tengo nada que preguntar pero lo que él me vaya a preguntar o lo que me vaya a decir porque ni modo de que llegue abre la boca y me va a hacer lo que él quiere que nos podamos entender el doctor es muy chévere muy tranquilito y siempre está explicando y así pero esa vez he ido con mi esposo esta vez que voy sola no sé si vaya a ser igual vamos a ver así que ya les cuento amigos ya estoy en casa y pues como ven ya me puse labial porque les quiero hacer un en vivo ahora que estoy con tiempo no sé si un en vivo un vídeo porque este tengo que cocinar e irme a recoger a tuana o sea pienso irme a recoger a tuana y también ya de paso traerme a mi lara entonces lo mejor sería es que pues cocina haga mis cositas en mi casa la casa está limpia y recogido todo antes de irme al doctor lo que quiero hacer es como que ya salir a las 5 5 y 10 por ahí vas a recoger a lara y de lara me voy a recoger a tuana y ya nos venimos para casa porque pues no quiero quedarme en la casa de mi suegra porque si yo sé que si voy con tuana tuana va a entrar y de esa casa es difícil salir ya mi suegra nos distrae con una con otra cosa tuana va tarde con las tareas con la comida con todo y se nos va a ir el día eso lo dejamos para un viernes que pues ya al día siguiente no tiene que ir al colegio ahí sí puede ser pero de lunes a viernes no lo que quiero hacer como les digo ahorita es un poquito terminar de arreglar mi mi casa quiero no sé qué cocinar quiero ver qué ver qué cocino que preparo hoy día ayer las lentejas no se acabaron hice muchas lentejas así que lo que me ha quedado lo voy a congelar yo congelo y entonces otro día ya lo vuelvo a sacar para comer qué más no sé qué cocina la verdad porque el truco también está comiendo en la casa sale antes o sea cuando sale temprano viene y come en la casa entonces tengo que hacer una comida pues que también pueda comer yo creo que va a ser las berenjenas con carnecita con carne molida sí porque tengo berenjenas las berenjenas se hacen bien rapidito voy a cocinar berenjenas voy a sacar cebolla 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 y la carne molida miren mi refri tiene la parte de abajo es el congelado así que aquí tengo todo lo que son congelados aquí tengo unos calamars y todos los calamars congelados aquí para hacer una receta por ahí carne molida la carne molida ojalá y tenga porque voy a hacer eso tiene que haber carne molida creo que tengo yo tengo una guardia en algún lado guarda de la otra vez me acuerdo que voy a hacer por eso fue que compré este carne es que ya tengo todo para la preparación ya mis horas les han mostrado yo también les hice un vídeo esto lo vamos a acompañar con una sopita de lentejas estos pelos con una sopita de lentejas lo vamos a acompañar voy a hacer poquito nada más poquito porque siempre de eso también siempre me paso y hago bastante como como si en mi casa viviera un batallón en el antes después de salir del doctor el doctor y nada me entre visitar a las dos me hizo esperar un rato más lo que esperamos de lo que me ha atendido entre las dos hasta las dos y cuarto más o menos me hizo esperar pase y solamente me ha cambiado los 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 este problemas estos las ligas no como los metal citos que vamos ahí los con unos metales así es lo que me ha cambiado y este y nada más me dijo que dentro de dos semanas me ha dado otra vez otra cita el de este el próximo martes me va a poner en la parte de abajo no hoy día parece que tenía mucho trabajo porque habían bastante gente y como que me atendió bien rápido y ya y salí entonces este ya pues dentro de dos semanas ya me pondrán los frenos entonces no sé si se habrá movido sabrán no se ha movido ya se movía un poquito las dientes están tratando creo que de abrir espacio y este diente que es el problema un diente para allá un diente para aquí y luego supongo que lo van a sacar hacia afuera este diente es lo que están haciendo yo creo como tengo tiempo ahora que pues la resta en su abuelita y tú no está en el colegio también quiero hacer un bizcocho voy a meter un bizcocho porque a nosotros nos encanta cuando es invierno comer bizcochito por las noches con un cafecito con te podemos comer este bizcocho así que voy a meter uno los bizcochos en mi casa no duran solamente se quedan pues hasta máximo de la mañanita llega uno o dos pedacitos pero vuela les encanta en mi casa y es muy suavecito para poder comer también amigos después de que salí de mi consulta del doctor pasé a la tienda a comprar un gel de baño porque ya se nos ha acabado y he comprado este es de un litro y me gusta este dolor que tiene como como amar algo así como fresquito entonces esto es lo que tengo lo voy a poner en el baño y como pueden ver bien son las 2 y 54 van a ser las 3 de la tarde así que me voy a apurar en cocinar voy a dejar todo listo 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 para cuando ya esté la comida pues hacerles un en vivo para seguir tocando los temas que ustedes me preguntan y que tengo apuntaditos aquí en mi cuaderno ya saben que el otro día ustedes me dejaron muchas preguntas en el en vivo así que lo tengo aquí en mi cuadernito ya que estoy arreglada y estoy en silencio con la casa en silencio pues les voy a mostrar este no les voy a mostrar les voy a hacer ese vídeo así que me voy a apurar voy a poner mi salsita mi rica salsita peruana voy a poner zaperoco es decir si lo haga escuchar pero es una salsa peruana peruana y salsa peruana en perú tenemos una un distrito que es el caixao donde se escucha mucha salsa así que voy a poner mi musiquita porque con música amigos ya que todo fluye la cosa se hace rápido y me gusta la música y quiero como quiero sentirme animada pues voy a poner salsa no voy a poner música romántica pues si no me voy a tirar a recordar me voy a tirar ellas a llorar lo que yo hago es que voy a poner música miren un pedacito no me escucho porque ya saben que youtube este bloquea no va a mandarlo al televisor cerramos la puerta y lo cierro hasta por esa costumbre eso es lo que va a poner recordando tu querer mira que yo tengo fe de que nunca me olvidarán me toca limpiar amigos la cocinaria así y 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 cuando se fríen las berenjenas amigos consumen mucho aceite las berenjenas absorben mucho el aceite así que hay que irle poniendo porque lo contrario no se van a freír y salpica mucho hay que tener también cuidado con esto no sé si tienen una tapa o algo para poderle poner no llegarlo a cubrir todo porque no se esto se zancocharía y no se freiría hay que tener mucho cuidado hay que irlos volteando también para que se vaya cocinando con cuidado como les digo y una vez que haga esto pues ya vamos a estar en el en vivo amigos amigos ya estoy cocinando como vieron acabo de poner a freír las berenjenas para hacerle rellenito y rápido y también he puesto la sopa de lentejas a servir amigos ya está la cena lista es lo que ha salido el día de hoy miren bien pequeñita las berenjenas porque así les gusta en mi casa ese para el ara o a tal vez para tu ara porque tu ara no le gusta mucho este plato pero lo come porque tiene que comer verduras así que ese va a ser para ella para el ara y para el turco también uno de esos pequeñitos y el resto para mí así poquito nomás y aquí ya tengo la sopa de lentejas y en la noche solamente tengo que poner pues ya saben la mantequilla solo le derretiré voy a derretir un poco de mantequilla porque la sopa de lentejas arriba se le pone mantequilla derretida y le pones unas gotitas de limón para el que quiera así lo comen los surcos con pan entonces ya tengo mi cena del día de hoy lista yo siento que me faltaría algo o sea como que cuando yo como esas berenjenas necesito como que arroz pero esta vez no voy a comer arroz me voy a tomar la sopa primero y luego ya con eso yo ya creo que me debería de llenar antes de eso me voy a tomar varios vasos de agua para pues para que no me haga falta el arroz también tengo una piernita de pollo que quedó ayer así que lo voy a sacar es más ya lo voy a sacar porque para que vaya agarrando temperatura ambiente me quedó una piernita ya esa la voy a compartir con Lara para que se acabe ya ya tendría lista toda la cena tengo todo bajo control lo único que me falta es doblar un poquito de ropa porque recogí ahí ya la vi un poquito bien poquito y tengo aquí un pantalón del turco pijamas de tuana esto lo voy a guardar ya de una vez para ya tener mi día pues ya más organizado les quiero enseñar por aquí cómo está el día de bonito amigos hay bastante sol está bien soleadito hoy día ven el solcito amigos pues está bonito el día ya va cambiando poco a poco y abajo las plantas de limón también ya va llenando así está nuestro día por aquí está bonito me gustan los días cuando están así porque uno puede hacer las cosas sin sudar no como en verano cuando también ya te estás chorreando de sudor entonces lo que ah miren les voy a enseñar lo que tengo puesto el día de hoy me puse esta blusa a mí me gusta mucho este polito así delgadito porque como hacía calor me puse esto rojo con unos jeans así bien simple así y zapatillas blancas zapatillas blancas para ir cómoda donde el doctor y ahora me recogí el pelo porque cuando cocino a mí me gusta tener el pelo recogido y sigo usando estos aretitos estos aretitos no son de plata son de fantasía yo sé que a muchos les ha gustado son de fantasía los compré en el verano pasado creo que vino en un juego de 5 pares y este me gusta y cuando me recojo el pelo pues queda como que ahí bonito no me voy a retocar el labial porque comí un poco de la carne que sobró para el relleno de las berenjenas así que pues ya se puso feo así que me lo voy a limpiar me voy a lavar los dientes y vamos a empezar con el en vivo si ustedes quieren estar en los en vivos que yo hago tienen que estar suscritos al canal primero primero segundo activar la campanita tercero seguirme en mis redes sociales porque por ahí yo voy avisando es más en el en vivo que voy a hacer hoy yo ya les avisé para que estén pendientes y no se lo pierdan no se lo pierdan para que estén pues revisando el teléfono porque a veces youtube a veces no youtube últimamente no está avisando que estoy siguiendo videos hay algunos que no les aparecen mis videos y no se pues si se han dado cuenta las vistas de mis videos han bajado bastante porque no les llegan los mensajes entonces pues les pido que todos los días revisen el canal mi canal porque todos los días tenemos un video y un en vivo cuando tengo tiempito hacemos un en vivo aprovechando el tiempo y nada así que revisenlo todos los días les echenle un ojito y verán que tenemos videos nuevos y nada me voy a retocar el labial y ya nos vemos en el en vivo ya luego vamos a recoger a tu Ana y ya nos vayamos para casa amigos así vamos a estar el día de hoy muy este muy descansadito al final está el día porque pues con los dientes no se demoraron mucho no me duele para nada los dientes de lo que me han cambiado yo creo que el doctor no le eche mucha presión a los dientes y porque pues está como si no me hubiese hecho nada si me saco las las los metales y puso otro pero nada más o sea tampoco no es cosa del otro mundo que me duela no pueda comer nada estoy igual a lo mejor poco a poco voy a ir sintiendo recién que pues los dientes se me van a ir poniendo más así como ajustaditos no y nada pues así vamos a estar por aquí amigos amigos les acabo de hacer un en vivo en el canal así que todos los días por favor este estén pendientes en el canal suscríbanse ya sé que parezco disco rayado pero es que a veces no se enteran y pues tengo videos nuevos para que no se lo pierdan tiene que activar la campanita esa campanita mágica para que les pueda notificar youtube que ustedes estén al día con los videos ahora lo que voy a hacer ya es irme a la casa de mi suegra voy a llevar unas maletas que tengo aquí que pues que las usé para ir a Perú tengo estas dos maletas mi suegra tiene un espacio en su casa y me dijo que lo traiga porque estaba pues interrumpiendo aquí en el cuarto de Tuana y pues necesitamos que la puerta esta esté libre porque iba a empezar la temporada de calor entonces para que Tuana esté más cómoda pues hemos sacado la maleta y lo vamos a llevar a la casa de mi suegra ya que tengo que recoger a Lara pues estoy con tiempito voy a ir a dejarlo le voy a ayudar a poner arriba de su armario las maletas y ya me voy a recoger a mi Tuana para venirnos a la casa así que pues así va a estar vamos a ver cómo está el día afuera me han preguntado por la señora que que siempre estaba sentadita afuera pues en la en su ventana que siempre se le veía la cabecita nada más les voy a enseñar ahorita que vamos para que la que me preguntó la vea que sigue ahí sigue hasta tarde hasta tarde tarde yo una vez he pasado como a la una de la mañana dos de la mañana y la señora sigue sentadita ahí y pues creo que es amiga de mi suegra la otra vez le pregunté y me dijo que era amiga de mi suegra es mucho mayor la señora pero la conoce la conoce vecina de años dice así que bueno amigos ahí está la señora de la ventanita amigos hubieran visto ha llegado como flash ha llegado la leche de de Lara así que me han dado 8 8 litros de leche que los tengo aquí abajito en el carrito no sé como los voy a subir a mi casa haré dos vueltas y luego tu Ana amigos ha recibido puntos miren miren lo que ha sacado hoy día de puntuación enséñales tu Ana enséñales 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 pues miren ha sacado de puntos 3 estrellitas que es la puntuación máxima de sus exámenes todo está muy bien tiene uno que ha marcado dos veces pero bueno en general todo muy bien así que le hemos traído a esta tiendita que está cerca del colegio de tu Ana para que escoja algo algo pequeñito le digo no te vayas a desesperar y me vas a dejar en la ruina y Lara está renegando porque la he recogido la he recogido media dormida y ahí está renegando ella así que vamos a entrar a estas puertas miren uno aquí entras y aquí hay otra puerta o sea esto como para tontos porque cuando iré con carrito es bien difícil pasar aquí hay de todo un poquito a ver que vas a buscar mamá algo pequeñito le digo porque no tengo plata un huevito no quieres ¿Ves? ah juguete no creo que haya juguete no hay juguete así que vamos a ver que escoge no hay nada menos mal todos los días viernes es que está lleno de cosas hoy día no hoy día no así que no creo que encuentre nada ¿qué es? ah eso es para para decorar hay detergente no hay nada está roto no hay nada 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 es un chocolate agarra amigos miren miren amigos la hora se está metiendo todas las pantuflas al carrito ya se calmó se agarró dos pares de pantuflas no ese es feo mamá que le va a gustar la toroca amigos estamos en la tienda que tu Ana quiere un premio así que estamos buscando algo así que estamos buscando algo porque el otro regalo era este amigos un juguete de cartón pero el cartón era muy delgadito y ese cartón no iba a servir entonces para qué nos vamos a buscar un regalito que esté mejor le dije y bueno se desanimó y lo dejó así que estamos buscando otras cosas y he traído a Lara miren para que también camine un poquito el carrito lo hemos dejado en la casa vamos a ir caminando y miren que es eso Lara? es baby shock baby shock baby shock baby shock le encanta el baby shock deja ahí, deja eso no lo vamos a comprar eso está feo ponga mi madre vamos vamos ya se llevó eso yo nunca la traigo a pie ni nada bueno baby shock así que estamos en la búsqueda de algo carne no voy a comprar ni huevos nada porque ya tengo, compré así que vamos a ver con qué cuentos salen camina Lara como vieja como vieja como vieja no no camina madre camina no eso no madre ven miren aquí miren 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 ven Lara ven aquí 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 ven 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 una y una, tú ahora se come el más pequeñito como les dije porque ella sufre con las berenjenas, pero se va a comer todo el relleno y todo entonces yo me voy a comer ese pollito lo voy a desmenuzar para dárselo también a Lara es uno que quedó de ayer y Lara ya le entró a la comida pues ella no espera, así que buen provecho amigos para todos ustedes si también van a cenar ya se quedan asustadas chau diles Lara chau amigos vale, mira está loca que grita a fin de todo un buen provecho amigos amigos, estoy preparando un postre que ya lo quieren en el canal y se llama voy a hacer aquí el como una mazamorrita de de leche como si fuera una mazamorrita de harina de leche y aquí estoy haciendo el dulce me gusta más cuando tiene como que el azúcar así pueden ponerle caramelo yo se le enseñe con caramelo pero yo le voy a hacer aquí un almíbar y le voy a mojar las galletitas, miren el pan de tostadas solamente tengo tres uno, dos, tres, tres nada más tengo amigos y voy a hacer una bandeja grande así que bueno lo voy a poner algunos tendrán algunos no tendrán así que pues es lo que tengo yo fui a la tienda hoy día sabiendo que si hubiera comprado otro ya el turco ya llegó miren ahí está cenando está con sus hijas todas las haciendo tarea entonces ya para comer postre no creo que hoy día esté listo porque tiene que enfriar el postrecito pero ya no sé mañana lo comeremos pero siempre me gusta tener postre en mi casa quería hacer un bizcocho pero ya la otra vez hice así que esta vez vamos a hacer este postre se les voy a poner el link no sé si por arriba o abajito en la cajita de descripción busquen se llama y pues ahí está el link para que vayan a hacerlo es bien fácil bien fácil así que por ahí ya yo les explico no es necesario que se los vuelva a repetir por aquí estoy viendo mi programa de Perú que es Magali la firme pues es lo que me pongo a cocinar y así me voy distrayendo amigos así que ya termino y se les muestro como me queda amigos ya tengo el postre listo miren quedó así ahora esto tiene que enfríar porque esto está bien espesito y esto va a cuajar entonces esto enfría y lo metemos a la refri ustedes le pueden poner coco rallado aquí encima pero no tengo ya me di cuenta que no tengo no tengo o si encuentro voy a buscar bien si tengo lo voy a poner encima y esto va a la refrigeradora esto no se come caliente porque te empachas la barriga después se te infla entonces esto vamos a comer después mamá está caliente después y ahí ya vino ya por el postre miren aquí no hay nada abajo hay un poquito no hay mucho miren no hay mucho algunos ya al que le toque le toca entonces a mí me quedó esto es como un almíbar así que no sé qué hace con el almíbar me da pena tirarlo no sé qué puedo hacer pero lo voy a guardar no lo voy a tirar que enfríe también quedó sopa miren así que sopa tenemos para mañana lo que me falta hacer es ya limpiar la cocina como ya no voy a cocinar nada más solo voy a esperar que después esto donde preparé la masa morrita se enfríe para limpiar bien limpio todo voy a lavar ollas mientras aquí las ollitas limpio todo toda esta parte voy a recoger lo que el truco se ha comido también por allá así y quiero me llevar a Lara que está andando como si fuera loca parece loca y me mira como se le parece quiero recoger todo limpio y ya no sé quiero meterme a bañar también hoy día no sé si se han dado cuenta no me puse nada en los ojos de maquillaje porque me están ardiendo los ojos no sé si si es por la vista a lo mejor me ha aumentado la la medida yo creo porque con estos lentes por rato como que no veo bien yo creo que tengo que ir otra vez al doctor y bueno ya y ahí les sigo contando lo que sigamos haciendo por ahí amigos ya terminé de hacer toda la limpieza de la casa y ahora nos estamos dando un chin chin con el turco y con Lara en el medio que nos está tumbando todo como siempre chin salud salud o mí te sirve mire sus copas de vino como para ya no volverse a parar yo no sé si me voy a tomar todo yo quería no me haga propaganda y estamos viendo aquí a Yajaira aquí en la tele trata ya como hace tareas Lara ya está con pijamita se lo puse así que bueno Shere fue amigos salud amigos como están como vieron hemos estado una tardecita con el turco y con Lara ya el turco se acaba de ir a dormir estoy aquí con Lara estoy con tu Ana hemos comido postres que no nos pudimos aguantar así que nos hemos comido cada uno un pedacito porque estábamos llenos pero mañana ya nos seguiremos comiendo los otros pedacitos así que bueno eso ha sido todo lo que he hecho en este día como han visto pues ha estado mi día muy tranquilo gracias a Dios sin novedades todo bien y pues ya mañana será un nuevo día espero que mañana sea un mejor día que todo también siga tan bien como estamos hasta ahorita con salud y pues así que ya nos vamos a ver mañana en otro próximo bloque amigos muchas gracias por habernos visto hasta el final del video firmes como siempre espero y mañana pues sea un mejor día que el día de hoy aunque no me puedo quejar el día estuvo súper bueno y nada nos vemos mañana amigos cuídense mucho y pórtense bien guruchurus